Hola chicos y chicas, soy Laura Finn, jugadora del Perfumerías Avenida y de la Selección Española de Baloncesto. Y hoy os propongo una sesión de equilibrio con ejercicios muy fáciles y espero que paséis un buen rato conmigo. ¿Me acompañáis? Bueno, como sabéis, para empezar cualquier ejercicio se necesita calentar un poco el cuerpo para que no nos lesionemos y nos hagamos daño. Así que vamos a empezar con el calentamiento. Empezamos primero moviendo el cuello de un lado a otro, no muy rápido. Luego pasamos a los hombros, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Abrimos un poquito. Cuidado de no dar al que tenemos al lado. Yo por suerte no tengo a nadie, pero que nos conocemos. Un poquito los codos, o lo que es lo mismo, a bailar un poquito. Las rodillas. Los tobillos. Por último, un poco así como los futbolistas, ¿no? Abrimos un poquito la cadera y la cerramos. Yo creo que estaríamos. Vamos a pasar a la primera actividad. Vamos a ir andando en el sitio y cuando yo diga puntas o cuando diga talones, tenéis que quedaros con puntas y talones, ¿vale? Y luego, conforme vaya avanzando la actividad, pues os diré que solo andéis de puntas o que solo andéis de talones. Y lo importante es que aguantéis el equilibrio y que no os caigáis. Así que a ver quién lo consigue. Yo creo que este más o menos lo tengo nominado, pero a ver, estamos andando en el sitio y de repente puntas. Nos quedamos ahí. Uno, dos. Y pasamos. Seguimos andando. Uno. Y talones. ¡Uh! Dos segundos. Esto me ha costado un poco, ¿eh? Volvemos. Talones. Uno, dos. Muy bien. Y ahora, puntas. Pues ya estaríamos. Así que ahora, vamos andando. Y cuando yo os diga de puntas, pues empezamos a andar de puntillas, ¿vale? O talones. Puntas. Muy bien. Seguimos. Y ahora, talones. Muy bien. Este es facilito para empezar, ¿vale? El segundo ejercicio se trata de a la pata coja. Y para empezar vamos a ir haciendo letras o números con la otra pierna. Bueno, pues vamos a empezar apoyando la pierna izquierda y con la pierna derecha hacemos letras o números. Por ejemplo, yo juego con el 15. Y en la selección, pongo con el 24. Un 2. Y un 4. Y todo esto hay que intentar hacerlos sin caerse. Cada uno, pues, puede coger los números que queráis. Y ahora, pues, con la otra apoyamos la pierna derecha. Y con la izquierda, pues, hacemos letras, ¿no? Por ejemplo, estamos en abrir, pues, una A, ¿no? La B, la R, la I, y el punto, y la L. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente nivel. Si este lo habéis controlado bastante, pues a ver qué os parece el siguiente. Apoyamos una pierna, igual que antes. Y lo que ahora tenemos que hacer es, con la mano contraria, ir a tocar el suelo. Y volver a la posición, sin caernos. ¿Nos parece muy fácil aquí al lado? Pues, cambiamos y adelante. ¿Qué es demasiado fácil? Cambiamos de pierna. Ahora trabaja a la derecha. Y empezamos, igual. Tocamos el suelo, del mismo lado. Volvemos. Un poquito ahora adelante. ¿Qué es muy fácil? Pues, no sé, la punta del pie. O por detrás. Así. Entonces, ahora, vamos andando en el sitio. Andando, trotando, como queráis. Y cuando yo diga ya, saltáis con los pies y caéis con uno. Y tenéis que aguantar, pues, tres, cuatro segundos. Volvemos. Y otra vez. Saltamos con dos y caemos con uno. Y todo esto, pues eso. Aguantando, aguantando el equilibrio. Otra vez. Saltamos y caemos. Y vamos a hacerlo, pues, tres veces con cada pierna. Saltamos y caemos. Aguantamos. Uno, dos y tres. Y pasamos. Ya la última. Saltamos con dos, caemos con una. Y ahí, que se lo que es nuestro equilibrio. Y la última. Saltamos y caemos. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer, vamos andando en el sitio. Y cuando yo diga el número de apoyos y cuáles son, pues tenéis que hacerlos. Por ejemplo, bueno, empezamos, si lo veis, ¿no? Estamos andando, ¿no? En el sitio. Y digo, tres apoyos. Dos pies y una mano. Dos pies y una mano. Bueno, lo tenemos, ¿no? Pues así. A ver, estamos andando en el sitio. Y hacemos dos manos y un pie. Muy bien. Seguimos andando, seguimos andando. Y como estos parece que son muy fáciles, vamos a hacer una mano, un codo y una rodilla. Una mano, un codo y la rodilla. ¡Ay! Muy bien. A ver, ¿qué más? Seguimos andando. Pues ahora, un apoyo, el culo. Muy bien. A ver. Seguimos andando. Y ahora, vamos a hacer, por ejemplo, un pie, una rodilla y una mano. Un pie, una rodilla y una mano. Muy bien. Bueno, y así para terminar, no sé, no sé, por ejemplo, dos rodillas y una mano. Muy bien, pues este completado también, chicos. Muy buen trabajo. Ahora nos queda el último ejercicio, que este puede ser gracioso. Es una competición entre, pues, con quien estéis haciendo esto, con vuestras familias, papás, hermanos, o quien sea. Y tenéis que conseguir la postura más graciosa. Ahora, vais andando en el sitio, y cuando yo diga equilibrio, tenéis que hacer una posición graciosa y a ver quién gana, ¿no? A ver, vamos allá. Estamos andando en el sitio, y cuando diga equilibrio, por ejemplo, seguimos andando en el sitio, y cuando diga, por ejemplo, equilibrio. Todo esto sin caerse, ¿eh, chicos? Muy bien. Pues, con esto, sería mi entrenamiento con el equilibrio, y espero que os haya gustado, y que hayáis pasado un buen rato. Ahora, como hemos hecho el calentamiento para empezar, cuando terminamos, tenemos que relajar un poquito el cuerpo para que vuelva la calma, ¿no? Así que, no sé si sabéis lo que es el yoga, y vamos a hacer una postura que se llama el flamenco. Y a ver si adivináis por qué se llama así, ¿no? Entonces nos ponemos a la pata coja, con la otra pierna la ponemos aquí, como hacen los flamencos, si habéis visto alguna vez, en las salidas. Y cuando cogemos aire, subimos los brazos. Y me canto. Esto, como no es un buen ejemplo, ¿vale? Repetimos. El pie en la rodilla. Cogemos aire. Y soltamos. Ahora, con la otra pierna, igual. Pie en la rodilla. Cogemos aire, brazos arriba. Sin caernos. Y soltamos. Una vez más. Bueno, chicos, pues este ha sido el entrenamiento conmigo y del equilibrio. Espero que hayáis pasado un buen rato, como he dicho, que hayáis entendido la importancia del equilibrio y de conocer nuestro cuerpo. Y nada, que espero que todos estéis muy bien. Os mando un besito muy fuerte desde aquí y que nos vemos pronto. Hasta luego.